Son tantos días que no duermo y pienso en ti, preso en mi casa y al silencio por amigo. Mientras el viento va llamando en el cristal, te espero aquí, vuelve conmigo. En nuestra historia hay algo que no marcha bien, no es la primera discusión de nuestra vida. Pero aquí espero a que regrese nuestro tren, ven pronto ven, no ve perdida. ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás verano, ardiente, invierno o frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás, dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve, espero el sol de primavera, mi amor te espera. Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana, donde se duermen tus caricias y mi nombre, tu manantial. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás verano, ardiente, invierno o frío? Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve, espero el sol de primavera, mi amor te espera. ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Erano, ardiente, invierno o frío? ¿Dónde estarás, dónde estarás, wow, wow, wow? Te busco y no te encuentro, solo, solito yo me siento. ¿Dónde estarás, dónde estarás, wow, wow, wow? Noche tras noche, soñando contigo, ¿dónde estarás? ¡Y vuelve otra vez! ¿Dónde estarás, dónde estarás, wow, wow, wow? Todos los días son tristes, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás, dónde estarás, dónde estarás, wow, wow, wow? Ven pronto, ven, no ve perdida, ven pronto, ven, mi preferida. ¿Dónde estarás, dónde estarás, wow, wow, wow? Siento un vacío en el alma y un dolor en mi corazón. Y sigo esperando, mami. ¡Oh! ¡Oh! Siento un vacío en el alma y un dolor 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 en el alma. Gracias.